Los programas de desarrollo rural que se impulsan en Guatemala, financiados por la cooperación mexicana, cumplen sus objetivos de beneficiar a las poblaciones más pobres de la región del denominado Corredor Seco en el oriente del país, afirmaron este 20 de abril autoridades. En la región del oriente de Guatemala fronteriza con Honduras, donde la sequía afecta las cosechas de subsistencia, numerosas comunidades indígenas viven en pobreza extrema y amenazadas por el hambre. Según datos oficiales, la pobreza afecta 59% de la población rural y más de 23% vive en condiciones de pobreza extrema. En la región se instrumenta una serie de acciones del programa Mesoamérica Sin Hambre, ejecutadas por la FAO con el apoyo financiero de Amexit, iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.